Eso es real, tenía anemia espiritual Se abrió el cielo con poder, llegó un donante celestial Medio una sangre especial que me libró de todo mal Dijo, sígueme, la salvación es individual Y así lo seguí, creyéndote en mí Cuéntame si crees o no, si vive Dios en mí Ninguno va a llevar mi cruz, ninguno va a pagar mi luz Ninguno en el juicio final me salvará Solo Jesús, el que puso su vida por mí Hasta incluso uso su espíritu pa' liberar al recluso Me sacó de las tinieblas, viene a buscar su siembra Quien está firme en la rock, hermano mío, nunca tiembla El todopoderoso que me hace más fuerte El único ser que le dio muerte a la muerte